Una vez más perdí el sueño Y allí me levanté Y andando entre la casa El corazón ardiendo como brazo Con el deseo de llorar Y mi alma angustiada Dolido, sin paz y muy cansada Sin esperanza de sonreír Una voz oí Y allí comprendí Que el Espíritu Santo me dice así Pore más Conságrate más Vigile más Perdone más Ame más Predique más Me arruiné y lloré Y en ese momento sentí La presencia de Dios en mi vida Y el cielo entero Y el cielo entero gritando dentro de mí Es tiempo de buscar a Dios Y decir no a mal Es tiempo de humillación Y vivir lo sobrenatural Es tiempo de tocar el cielo Someter no más en la oración Es tiempo de consagración Para esta nueva generación Si hoy escucharé la voz de Dios No hay por qué temer mi hermano Hoy Dios te quiere usar Él está contando con usted Dios te va a usar Y exaltar Mi hermano prepárate Es tiempo de influenciar Dios te va a usar Y exaltar Mi hermano prepárate Es tiempo de influenciar Una voz oí Y allí comprendí Que el Espíritu Santo No me dice así Ore más Consagrarte más Vigile más Perdone más Ame más Predique más Te arrodillé y lloré Y en ese momento sentí La presencia de Dios En mi vida Y el cielo entero Gritando dentro de mí Es tiempo de buscar a Dios Y decir no a mal Es tiempo de humillación Y vivir lo sobrenatural Es tiempo de tocar el cielo Pero someternos Someternos más En la oración Es tiempo de consagración Para esta nueva generación Si hoy escucharé la voz de Dios No hay por qué temer Mi hermano Hoy Dios te quiere usar Él está contando con usted Dios te va a usar Y exaltar Mi hermano prepárate Es tiempo de influenciar Dios te va a usar Y exaltar Mi hermano prepárate Es tiempo de influenciar Dios te va a usar Y exaltar Mi hermano prepárate Es tiempo de influenciar Y exaltar Es tiempo de influenciar El tiempo de influenciar Es tiempo de influenciar